¡Listo, matrón! A ver, ahora sí, préndale. Perfecto. Está bien. ¿Qué dices con el cambio? ¿Qué creen? Sus llantas están bajas. Déjeles con wire. Bueno, tómalo y quédate con el cambio. Mire, es por la seguridad de su familia. Está bien, rápido. No te quites los lentes, te van a ver. Mire, permítame. Llegó otra clienta, ¿sí? Córrele. ¿Qué? Tanque lleno de la roja, rapidito. Señora, por favor, llame a la policía. No traigo mi celular y la chica de ella está pidiendo ayuda. ¿Y tú cómo sabes? Porque está golpeada y me hizo la señal de emergencia. ¿Qué te dije de los mugrosos lentes? Póntelos. Sigues andando por ahí haciéndote la víctima, queriendo llamar la atención y entonces sí vete olvidando de todo. Señor, su carro está tirando anticongelante. Lo acaban de revisar. Ay, no, de verdad, alzame ese llave. El bueno para nada de tu primo. Según acaba de revisar el coche, igual de inútil que todas tus familias. Señor, yo le propongo que le revise su carro, sin costo alguno, pero de aquel lado, ¿sí? Sí, señor. Vamos. ¿Me abre, por favor, el cofre? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Le estoy poniendo agua. ¿Qué estás haciendo? Bueno. ¿Eh? ¿No sabes hacer tu trabajo o qué? El motor estaba caliente. Si esto ya no aprende, tú me lo vas a pagar. Señor. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde crees que vas? Te puedes escapar de huevos, escapar de mí. ¡Ey! 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 También te va a tocar. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué está pasando aquí? Oficial, qué bueno que llega. Esta mujer acaba de dañar mi vehículo y ahora está intentando agredirme. Eso no es cierto, oficial. Yo estaba ayudando a la señora. ¿De qué hablas? Es él, oficial. Oficial, el que le dije hace ratito que le estaba pegando a ella. Mírele la cara, cómo la trae toda golpeada. Eso es verdad, oficial. Mi marido todo el tiempo me golpea y me maltrata. Vea, la señora solo me estaba ayudando. Por favor, oficial, ella es mi esposa. Se cayó y yo jamás daría daño. Yo presencié cómo él la maltrataba a ella. Usted cállese, vieja metiche, y vayas a atender otros asuntos, ¿eh? Oficial, arregla a esta mujer por daños a la propiedad. Eso sí es un delito. Sí, efectivamente. Aquí se está cometiendo un delito y muy grave. Ahorita vas a ver muerto de hambre. ¡Manos hacia atrás! ¡Manos hacia atrás! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¿A dónde está? ¡Bajen del auto! ¡Bajen del auto! Ponga las manos hacia atrás. Señora, ¿tiene a dónde ir? Por protocolo la necesito llevar a un lugar seguro. ¿Tiene con quién acudir o está sola? Sí, sí tiene con quién acudir, oficial. No está sola.